Saber qué significa un código, pero para repetir, el estiércol y la cloaca de mierda que ves todos los días en Teleamazonas y en Ecuarrisa y en todos esos canales, en esas podredumbres, en esas cloacas semi-intelectuales que son los que tú obedeces, para eso sí eres bueno, porque repites lo que te dicen y ya crees que has dicho algo inteligente, ya crees que has dicho algo técnico, ¿no es cierto? ¿Cierto? Repites lo que dice el huevón ese del Rojas, del enano del Ver, el enano del Ortiz, esos pobres payasos asalariados que a vos ni siquiera te escupirían si te ven en la calle y repites alguna babosada que esos dicen y ya crees que estás con algún nivel intelectual. Das pena imbécil, das pena florindo idiota, ser florindo es una vergüenza, ser florindo es simplemente consagrar lo que estamos viviendo desde la colonia. Los esclavos, los obreros, los proletarios, los abusados y los explotados son los mejores protectores del amo, son los que le lamen las botas todos los días para que el amo les regrese a ver y para que el amo les acepte, eso nunca va a pasar imbécil. Lo que sí pasa es que te suben los combustibles, ¿para qué? Para pagar deuda, porque ellos son los tenedores de la deuda, lo que sí pasa es que te suben el IVA, tres puntos engañándote, metiéndote el dedo que bien te lo mereces imbécil, pero nosotros no. No, el resto del pueblo ecuatoriano, el 48 del pueblo ecuatoriano no se merece y nos toca pagar a nosotros justos por pecadores y te dicen que el 3% va a ser para seguridad. ¿Qué ha cambiado en la seguridad? ¿Qué ha cambiado? Si se han incrementado las vacunas, si se han incrementado los asesinatos, si se han incrementado las extorsiones, si se le siguen escapando. Recién la semana pasada se escapó otro cabecilla. Si es que de fito ya nadie habla, ya se evaporó, se esfumó, ¿me entiendes? No vas a entender. Esto para ti simplemente es lo que te meto el dedo en la llaga y por eso comentas huevadas, cobarde, pon nombre y apellido para que veas cómo te va. Prepárate, idiota, como siempre te digo, para tu migración forzada porque ese es tu destino, porque eso es lo que debes hacer, ir a pagar la cagada que hiciste con tu voto.